Yo les quiero contar una cosa. ¿Qué cosa? El abuelito. Es que yo también estaba viendo lo de las limpias de Pamela y entonces se me ocurrió contarles unas como supersticiones, como maldiciones del deporte. ¿Quieren que les cuente? Lo queremos, lo queremos saber. Tengo varias. La primera maldición es la cabra de los Cubs. ¿Cómo es eso? Cuéntanos qué es eso, Joe. ¿Las cabras de los qué? Esos. Bueno, pues resulta que hay un equipo de béisbol que se llama los Chicago Cubs. Los cachorros de Chicago. Ellos tienen un estadio increíble que se llama el Wrigley Field y como por ahí de 1945, este señor que estamos viendo en pantalla, que era un cuate que tenía un local al lado del estadio, porque hay muchos comercios al lado del estadio, dijo, voy a ir a ver el juego y me voy a llevar a mi cabra. Porque pues tener una cabra de mascota... Normal, todo el mundo lo tiene. Todos los domingos. Sí. Los a pasear, todo. Y entonces el güey fue al estadio, entró con su cabrita, se sentó a ver el juego y entonces la gente empezó con, oye, pues ya salte, güey. ¿Qué onda con la cabra? Sácan al de la cabra. Sí, que se largue. Ese que se vaya. Huele a cabra. Sí, chichinita. ¿De todo? Sí. Y entonces la gente se empieza a ver y entonces llegan los de seguridad y le dicen, disculpe, señor. Tiene que sacar a su cabra. Tiene que sacar a su cabra. No se admiten cabras en el estadio. El señor, ¿por qué chingados? Es mi cabra. Aquí puede venir una cabra. ¿Dónde dice? Se llama un cagadero. ¿No? Y que no, que sí, que se salga, que no sé qué. Entonces le dijeron, usted se sale. Y cuando se salió, les dijo, nunca van a volver a ganar. Jamás. Ay, no. Así les dijo, güey. ¿Neta? Les echó la maldición. Les echó la maldición. De la cabra. ¿Y qué crees? ¿Qué? ¿Qué? 70 años no ganaron una serie mundial. Los Cubs de Chicago. Hasta el 2016. Que por fin, la cabra se desencabronó. Y les quitó la maldición. ¿Qué tal con esa historia? Muy buena. Salame. Salame. Moraleja. Muy salame. No tengas una cabra. No tengas una cabra. Hay perros. Contrata a un perro. Sí. Contrata a un perro. No, una cabra. Algo más, hermanito. Buenas. Vámonos con la siguiente, que es los goles de Aaron Ramsey. Eso está bueno. Hasta se lo... No manches. Hay un jugador del Arsenal. Ahí... No, no, no. Ese no es. Ese no es. Ese es Neymar. Ahí tenemos a Neymar. Pero bueno, vámonos con... Trávense para que la gente piense que fue una cosa de señal. Ahí está. El jugador del Arsenal se convierte en polémica porque cada vez que convierte un gol, este jugador Aaron Ramsey, cada vez que hace un gol, te lo juro, alguien se muere famoso. No manches. No, no, no. Es neta. Es no es verdad. Empezó cuando metió el primer gol. Un día metió un gol y fue cuando mataron a Bin Laden. ¿No? Digo, qué bueno, pero mala onda. Vale. Este mala onda. De triste. De triste, sí. Luego va el cuate, sigue jugando, no mete gol, no mete gol. Ay, ¿cómo estás? Hijo, le hablaba a su mamá, ¿no? ¿Cómo vas? Ahí voy, ma. Ahí voy. Ya metí uno, pero luego mete otro. En eso mete otro. ¿Y qué? Se muere Steve Jobs. Ay, cómo triste. Todo. Y entonces ya le habla a la mamá. ¿Ves, mi amor? Ve bien contento y dice, sí, voy a meter otro, se lo voy a dedicar a mi tía. Va a otro juego y mete gol. Ay, no digas. ¿Qué? No, se muere la tía. Ay, ya, no, ya. Muammar Gaddafi. No. Que también, bueno, pero bueno. Este, Muammar Gaddafi. Luego. ¿Qué? Mete otro gol. Whitney Houston. No digas. No es cierto, obvio no. De verdad. Luego mete otro gol. Eso sí no se perdona. Te lo juro. ¿Es coincidencia? O sea, ¿es una coincidencia? ¿Será coincidencia? No lo sabemos. Pero es el único jugador de la Liga Premier de Inglaterra que cuando mete en gol el estadio en vez de ¡Gol! En el estadio le hace. Y checan sus redes. Ay, güey. ¿Estás bien, mamá? Y empiezan a hablarle a todos. ¿Todos bien en la casa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace como cuando tiembla. ¿Estás bien? Alex. Mete gol a este güey y todos de, ¿estás bien, mi amor? Sí. Es que tengo una sobrina famosa, no vaya a ser, la chingada. Pero son puros famosos. O sea, nosotros los mortales no nos tenemos que preocupar. Sí. No, puros famosos los que nos enteramos, porque seguro se murieron varias más gentes ese día. Pero ¿a quién le interesa Juan Yanggung de Seúl? ¡Ja, ja, ja, ja! Por Dios. O sea, nos interesan los famosos. Claro. ¿Qué tal con este jugador? Está bueno. Ay, qué miedo. Pero qué miedo. El asesino de goles. Qué trauma, ¿no? Él va a sentir mal como cada que va a meter gol ya la piensa. Pero todo depende de lo que vayas a creer también, lo que creas en el momento, ¿no? Eso sí. Si crees en la maldición, pues sí. Si no, sigues metiendo goles. Te aplica la brujería y eso, si crees. Si crees. La brujería. Es lo que dice, que mientras no creas, no te puede llegar nada. No te puede llegar. ¡Sacuda lo que tiene arena! ¡Sacuda lo que tiene arena! ¿Quieren otra maldición? Yoli, tú que hablas italiano, dinos qué significa bambino. Bambino niño. Ah, sí, sí. Chabela, ¿cómo está? Ay, mi que llamo. Yo, el hibernario, sueno americana. ¡Ay! Y vi hace la pizza. ¡Ah! ¡Ay! Mi primer novio era italiano. ¡Ay! ¡Ay! Y yo... ¡Tato curioso! Manjar, manjar. Y yo, sí, sí, comer, comer. Él es el gran bambino. No sé si lo conozcan. ¿Saben quién es? No. Se llama Baby Ruth. Baby Ruth. Baby Ruth era... Bueno, es uno de los jugadores más cañones así que tiene el béisbol. Sobre todo porque Baby Ruth pichaba y bateaba muy bien. Y es papá de Tito el Bambino. ¿Es de qué? Papá de Tito el Bambino. De Tito el Bambino. Es un reguetonero. ¿Es un reguetonero? Sí. Ay, Baby Ruth, no tenías que hacer todo bien. Bueno, el caso es que, bueno, no hay muchos jugadores que baten y pichen hasta Shohei Otani, que ahorita está vigente. Otani. Y resulta que otra de las maldiciones más conocidas del béisbol en 1920 fue cuando el dueño de Boston, que es como el gran rival de los Yankees, que se llama George Herman Ruth. Ajá. Ya por las maldiciones, ¿verdad? Y yo así con él. Bajo la presión. Fue un café. Entonces este güey era de Boston así y el güey le vende al mejor jugador del equipo, al archirrival, así se los vende horrible. Y entonces, como eran rivales, los medias rojas, parece que les dio la maldición. Dijeron, güey, ¿cómo vendiste a Babe Ruth, güey? ¿Qué te pasa? Es el mejor, ahora nos vamos a quedar malditos. ¿Y qué creen? ¿Qué? Se quedaron malditos. No manches. 89 años se tardaron en ganar una serie mundial después de eso. ¿Qué? No manches. O sea, pasaron generaciones. Generaciones. O sea, llegó el reguetón, todo. Ah, el internet. Llegó Tito el Bambino y todo. 89 años. La gasolina también llegó. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Y se llama la maldición del Bambino. No manches. Qué fuerte la maldición. Qué fuerte. Eso está, fíjense que yo me imaginaba maldiciones en todos lados, menos en deporte. Ah, me equivoqué yo aquí, por eso está buena. Pero fue un error de cabina, fue mi error cabina. Vamos a ver a Neymar, ¿lo tenemos? Ah, sí, ¿por qué? Esta es otra maldición cañoncísima. ¿Cuál? Císima, masísima, chisísima, tremendísima. ¿Cuál, cuál? No tocar el trofeo de la Champions League cuando, ves que cuando es la final de la Champions League, los jugadores salen y está el trofeo aquí al lado, no lo puedes ver. Si lo tocas, pierdes. Todos los que lo han tocado cuando salen a la cancha. ¿Qué? ¿Neta? No manches. Bye, no ganan. ¿Y ahí lo estaba tocando Neymar? Ahí lo estaba tocando, ahí está. Sí, Neymar. Sí. Valiste. Valiste. No. Oye, algo similar un poquito de la Copa Mundial, ¿viste? Cuando el de Nusser, el de la sal. Sí. Ajá. El de Nusser, el de la sal. Qué gato, perdón. Sí, muy mal ese güey. Primero se cruza y se toma la foto con Messi, Messi así súper incómodo. Ay, no. Sí, sí, se coló. Sí, es verdad, es verdad. Es de esos que suben las fotos con los deportistas o con los famosos a Insta y ponen, mi íntimo amigo aquí. Y no lo conoce, güey. Y el güey así. Y se sigue. Oye, ¿qué traes con nosotros? Pues es que están hablando de maldiciones. Ay, ya. Maldiciones. Ay, ya. Ya no más, amiga, ya no más. Ahí está mi huevo.